Quiero compartirle a los maestros, maestras, padres de familia, madres de familia, alumnos y alumnas. Amazon canceló hoy la suscripción o el pago de libros e historias de audio para niños y estudiantes de todas las edades. Los niños de todas partes pueden escuchar una increíble colección de historias en seis idiomas diferentes, que los ayudarán a seguir soñando, aprendiendo y simplemente siendo niños. Todas las historias son gratuitas en su computadora, teléfono o tablet usando los enlaces que les dejaré en la descripción del video. En el primer enlace los va a redireccionar a esta interfaz y nosotros damos aquí empieza a escuchar. A partir de aquí salen ciertas categorías y nosotros vamos a seleccionar para escuchar en español. Tenemos aquí acento latino neutral y acento castellano. También les voy a dejar el otro enlace que también los va a mandar directamente a este apartado y estamos en la misma interfaz. Si yo quiero ver más de estos audios, únicamente hago esto y aparecen más. Si yo quiero darle clic y revisar más. Tenemos aquí 149 libros de acento latino neutral y puedo revisar todos aquellos que me gusten, que me agraden. Vamos a revisar por ejemplo el árbol que trepó el oso. Damos clic aquí donde empieza a escuchar. El árbol que trepó el oso. Por Mary Ann Berkes, ilustrado por Kathleen Wright. Estas son las raíces que aseguran el árbol que trepó el oso. Esta es la tierra que da de comer a las raíces que aseguran al árbol que trepó el oso. Vamos a ponerle pausa. Voy a regresar. Voy a ver por ejemplo Felino Grande Gatito. Damos clic que empieza a escuchar. Felino Grande Gatito. Por Scotty Cone. Ilustrado por Susan Tedweiler. En la hermosa noche de lunes, una felina grande camina entre las viñas y los árboles. Sus orejas se mueven y se voltean. Escucha cada ruido y chirrido. ¿Quién eres? Le pregunta un jibón. Podemos escucharlos de manera gratuita. Espero que esta información sea de utilidad. Ponemos a disposición los dos enlaces para que las maestras, los maestros, los padres de familia, las madres de familia, las niñas, los niños y los adolescentes del estado de Chiapas puedan ingresar a estos dos enlaces y puedan disfrutar de estos audio cuentos. Espero que esta información sea de utilidad. Secretaría de Educación Gobierno de Chiapas